La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos Una noche más Una noche más de culto, de estar juntos Conectados por el mismo Espíritu Santo Ahí ustedes sentaditos en su casa Acostaditos como ustedes lo han determinado Y nosotros acá, haciendo el trabajo del Señor Gracias a Él porque nos ha dado la fuerza Y el ánimo de estar acá Gracias hermanos porque sabemos que Ustedes se conectan Que ustedes están ahí pendientes de todo lo que Nuestro Pastor está haciendo Y ahora seguramente Él va a explicar un poquito más acerca de Lo del primero hermano Que todavía hay gente que está un poquito Sí, confundida Pero va a ver que bonito va a salir todo Sí Este, vamos a leer la palabra en el Salmo 40 Dice así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice, pacientemente Esperé a Jehová Qué lindo Y dice, y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Hermano, no tenga temor Dios Dios va a escuchar tu clamor Dios está escuchando tu clamor Dice, me hizo sacar del pozo De la desesperación De la angustia Del temor Del miedo Del terror De todo lo que usted quiera Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre la peña Y enderezó Mis pasos Dice el 3 Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Dice, verán eso muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Y dice el 4 Dice, bienaventurado el hombre Que puso en Jehová su confianza Qué hermoso Otra vez Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían Entre la mentira Dice, has aumentado Jehová Dios Mío, tus maravillas Y tus pensamientos Para con nosotros No es posible contarlos Ante ti Es demasiado Lo que Dios hace con nosotros Si no Anunciare Y hablare de ellos No pueden ser Enumerados Qué bueno es Dios Qué lindo es el Señor Ahí en su casita Hermano Incline su cabecita Cierre sus ojos Inque Siéntese Como usted Quiere La verdad que El que tiene que estar allí Es el corazón De nosotros Humillado Delante del Señor Dispuesto esta noche Es una noche De milagros Todas las noches Son noches de milagros En el Señor Tal vez no ministramos Sanidad Pero Dios te sana Porque es el Espíritu Santo Y eso es lo hermoso Del Señor Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Hoy esta noche Señor Venimos A casa Señor Para rendirte Adoración Exaltación Para decirte Que te amamos Que eres nuestro Señor Nuestro Dios Señor Yo te pido Que bendigas A cada uno De mis hermanos En sus casas Porque ahí Es donde ellos Han edificado Un altar Es casa de Jehová Cada casa De mis hermanos Es casa de Dios Es casa de oración Es casa de intercesión Es casa de guerra Padre En el nombre de Jesús Bendice Señor A cada hombre A cada mujer A cada niño A cada anciano Permite que tu gracia Que tu gloria Este sobre ellos Bendice a cada joven Dios De la congregación Y permite que tengamos Revelación profunda De ti Que te amemos Cada día más Que anhelemos Cada día más Estar En tu secreto Dios Porque tu eres Nuestro Dios Y nuestro Señor Ahora Señor Declaramos Tu bendición Sobre cada uno De mis hermanos En el poderoso Nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Ahora hermanos Vamos a unas alabanzas Y después de las alabanzas Venimos y seguimos Con el culto Dios les bendiga A todos hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real Sigo firme, adelante, pues tu reino revelarás No hay necesidad de que me acepte porque Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré cielo y majestad Fue lo que has prometido y sé que tú lo cumplirás Yo veré Si ataca con mentiras y la lucha intensa es Yo sigo firme, adelante, pues tu reino revelarás No hay necesidad de que me acepte porque Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás Hoy lo que has prometido y no sé que tú lo cumplirás Yo veré y creeré Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Dilo conmigo Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré, yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré tu reino descender y lo restaurarán para la eternidad Y yo veré tu cielo y majestad Y lo que has prometido sé que tú lo cumplirás Yo veré y tú creeré tu reino aquí Señor Tu reino descenderse hoy Yo no voy a ver Señor Yo veré y tú creeré tu reino aquí Yo veré y tú creeré tu reino aquí ¡Volveré! ¡Todo es posible! ¡No hay nada imposible! No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero en sus promesas y su fidelidad No hay nada imposible para nuestro Dios No hay nada imposible para nuestro Dios No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero en sus promesas y su fidelidad Su poder incontenible es Su gloria indescriptible es No hay nada que no pueda ser Voy alabado y exaltar su santo nombre Su poder incontenible es Su gloria Su gloria indescriptible No hay nada que no pueda ser Voy a alabar, voy a exaltar su santo nombre Exaltemos en nombre del Señor Eres un Dios poderoso Eres un Dios poderoso Un Dios imposible Su poder incontenible es Su gloria indescriptible es No hay nada que no pueda ser Voy alabado y exaltar su santo nombre Su poder incontenible es Su gloria indescriptible es No hay nada que no pueda ser Voy alabado y exaltar su santo nombre Mi Dios es un Dios de milagros Mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy y para siempre Mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy y para siempre Mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy y para siempre Mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy y para siempre Creo en milagro, creo en milagro, si lo crees, pícalo, todo es posible. Creo en milagro, creo en milagro, todo es posible, creo en milagro, todo es posible. ¡Qué buen milagro! ¡Qué buen milagro! ¡Todo es posible! Nuestro Dios es un Dios de milagro. Celebremos el nombre del Señor. Si necesitas un milagro, grítalo en esta noche. ¡No hay nada imposible! No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo espero en sus promesas y su fidelidad. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo espero en sus promesas y su fidelidad. No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo espero en sus promesas y su fidelidad. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo espero en sus promesas y su fidelidad. No hay nada imposible para nuestro Dios. Hoy veo venir tu ayuda a mí, me dices no temas, estoy aquí. Para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí, ya se enciende el enviento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mí tu amor, hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis fallos para recibir, algo nuevo comienza para mí. Se escucha un río descender, inundando todo alrededor. Se ve la cosecha lista ya y yo me preparo a celebrar. Para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí, ya se enciende el viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mí tu amor, hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy desciende el viento de victoria hacia mí. Hoy desciende el viento de victoria hacia mí, ya se enciende el viento de victoria hacia mí. Hoy se abren los cielos a mí Algo nuevo comienza Algo grande se acerca para mí Ya se siente el viento De la victoria hacia mí Se siente la promesa Y el cielo se abre a mi favor En el cielo de la lluvia Trae un con bendición Hoy extiendo mis manos Para recibir Algo nuevo comienza Para mí Algo nuevo comienza Para mí Algo nuevo comienza Y miré Y escuché su voz que me llamaba Y caí postrada ante sus pies Sus vestiduras Sus vestiduras nadie las supera En su presencia todo cobra vida Su luz radiante hace brillar el sol En su mirada todo se ilumina En su mirada todo se ilumina El que a sus ojos todo lo escudriña Cuando él habla Cuando él habla centro tú se va Y alrededor Y alrededor Y de este ángel es Le adora Santo el que vive por la eternidad Casi la luz Y de este ángel es 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 Sus vestiduras nadie las supera En su presencia todo cobra vida Su radiante hace brillar el sol En su mirada todo se ilumina Entre sus ojos todo lo escudilla Y cuando el habla se produce mal Y alrededor miles de ángeles Le adora Santo que vive por la eternidad Juntas la gloria por siempre será Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijas cantan Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijas cantan Incomparable y fuerte El Dios de la creación Nos diste la victoria La muerte en vención En su nombre se postran Reinos y potestades Él es alfa y omega Principio y final Incomparable 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 y fuerte El Dios de la creación Hoy tu pueblo se postran Incomparable Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijas cantan Al incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijas cantan Buenas noches hermanos Ya vieron ustedes Que lindo tiempo Recordando las hermanas Las damas de la iglesia Cuantos han ministrado En los tabernáculos Fin de año En sus reuniones anuales Así que Fue un disfrute maravilloso Ahora quisiera tomar Unos minutos para Indicarles De que Bueno Mañana con el favor de Dios Compartiremos una palabra Que tiene que ver Con el ánimo Que Dios nos da Nos da Hoy vamos a hablar Del pastoreo de Jesús No se agotan los temas Por supuesto Pero Se da parte De algunos pasajes Para Poder uno revisar Y Poder inquirir De De estos temas Tan interesantes El Señor El Señor es nuestro pastor Él es nuestro pastor Y nada nos faltará Pues un complemento Del Salmo 23 Pero El Señor sigue pastoreando Su iglesia En todo el mundo Nosotros queremos animarles Porque Ya los grupos Prácticamente se formaron Sin embargo Sin embargo Hay gente que recibió La noticia Después Esta es la gente Que puede calificar Para formar grupos Porque ya los demás Tienen toda la información Y debieron correr Hacerlo Esto ya está En Europa Esto está En África En la India Recuerden Alemano Checar Pues ahí Brasil Lo tomó Maravillosamente Uruguay Paraguay Argentina Argentina Sede Bueno Perú Maravillosamente También Chile Y Centroamérica Está muy bien Muy bien Todos están Muy deseosos De De humillarse Ante Dios Ese día Y después de eso Los intercesores Internacionales Están quedándose Para invocar Al Señor Y clamar Por quebrantamiento Durante los Siguientes 21 días Y al final Se va a orar Por Avivamiento Que venga Sobre la tierra Bueno Entonces de nuevo Si usted Recibió esta noticia De la operación Gedeon En estos últimos días Y no sabía Pues llámeme a mí Ahí está el teléfono De la oficina O el mío Consígalo Y yo lo ubico Un grupo Para O lo mando Un departamento Para que lo ubiquen Rápidamente Así que Algunas personas Han dicho Que no tienen Zoom Entonces También se organizaron Otros grupos Y saben a la hora Que van a orar No van a hacerlo Por Zoom Pero van a estar Unidas una hora Será un tiempo Muy especial Noticias muy lindas Mañana compartiré testimonios Como les digo De lo que Hemos oído Y también hay Peticiones de oración Por supuesto Que hay que estar Pendientes de eso Agradecerle a Dios Porque Los hermanos Siguen enviando Sus diezmos Ofrendas Los que no pueden Venir hasta acá Que muchos vienen Y disfrutan el tiempo Acá Y comparten Por lo menos Un saludo Entonces lo hacen A través del banco También ahora Que se obra Por la ofrenda Se incluye También Sus ofrendas Sus diezmos Y Ofrendas especiales Que recibimos También para poder Dar este Alimento Mira que testimonios Más lindos Como uno se da cuenta De personas Nos dimos cuenta De una pareja pastoral De esta zona Que no No está No está Cobijada con nuestra Cobertura Pues son hermanos Y cuando me enteré Que lo que tenían Era una bolsita de arroz Corrimos El hermano de Miramar Corrió también Porque hay un pastor Por Por Río Grande De Paquera Parece Inclusive Lo desalojaron De su casita Estamos corriendo Para ver como Le mandamos No sé quién será Pero ayudarles A todas estas personas Mientras nos enteremos Y podamos llegar Hasta ellas Lo haremos Y otras familias también Becas Las becas Son una bendición La verdad que Estamos asombrados Con Dios Y con ustedes De saber que lo están Haciendo ustedes Con todo el corazón Y bendito Dios Que Cuando le preguntamos A la directora A la secretaria Ya De cómo están Las finanzas Nos sorprende Porque en algunos casos Hemos tenido que dar becas Sobre becas Y a personas Que se han quedado Sin trabajo O medio trabajo En fin Hay que ayudarles No vamos a dejarlos ahí Y los maestros Siguen dando clases Y haciendo proyectos Muy lindos Así que El SEMB sigue adelante La hermana Priscila Está aconsejando En el IFEC Llame usted Al IFEC Y ahí consigue cita Con el Pastor William Y la Secretaria Geraldine Aquí la oficina Está abierta Todos los días Han sacado vacaciones Algunos hermanos Pero siempre ha habido Gente acá Así que usted llama Aquí por las mañanas Se le atiende Para ayudarle En todo lo que podamos hacer Que Dios le bendiga Mucho Y vengo pronto Para que compartamos La palabra Voy a pedirle Pastor William Pastor Que hace un trabajo Maravilloso También con los Con los diarios Y los diáconos Y también Viene una diaconisa Asistente hoy Como todos los cultos Para presentar Las ofrendas Que Dios le bendiga Con permiso Bueno hermanos Es glorioso Lo que está pasando En medio de todo Este montón de problemas Es glorioso Lo que está pasando En el IFEC Hemos visto hermanos Con un corazón Tan grande Como lo dije El culto pasado Dejamos la mesita Vacía Y al ratito Está otra vez Con Con muchas cosas Arroz Frijoles Azúcar Frijoles Sal Este Macarrones Hay hermanos Que están llegando A mi casa A dejar bultos De arroz Bultos De 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 Fideos Eso es glorioso Hermanos Eso es glorioso Es decir Usted tiene Y lo bonito Es que usted Se mueve Para dar A aquel que no tiene Y esto es de Dios Si Y oígalo bien Hermano Este No solamente Le estamos dando A los hermanos De la iglesia Sino A personas Que Que a través De un hermano Es calificada Para darle Es decir No es que No es que cualquiera Puede llegar Y decir Vengo por un diario Y vengo No no hermanos Que dicen Hermano Conozco una familia Que verdaderamente Es ir Es ir Con el carro Y darle a cualquiera No no Estamos dándole A las personas Que verdaderamente Necesitan La ayuda De nosotros Bueno digo Nosotros Todos nosotros Todos nosotros Porque todos Estamos en esto Todos estamos Dando Nuestro granito De arena Todos estamos Aportando algo Todos estamos Trayendo algo Y trabajando Ustedes son fieles Son fieles Para el Señor Y aquí Hermanos Muy contentos De ver las ofrendas Y los diezmos Hermanos Es que Cómo Cómo se motivan Ustedes Yo tengo Una Una cuestióncita Ahí donde Las metemos En la casa Y a veces Yo llego Así en la mañana Y no veo nada Ningún Ningún sobrecito Y a veces Llego en la tarde Ya o en la noche Y está aquel montón De sobrecitos De ofrendas Y diezmos Es simplemente Darles Gracias a Dios Y decirle Señor bendice A los hermanos Y prosperales Y prosperales Muchísimo Porque son hermanos Que han Han conocido a Dios Tienen una revelación Del reino Y son gente Con un corazón Maravilloso Bueno vamos a orar Por las ofrendas Y por los diezmos Los hermanos Las presentan hoy La traen a la casa Del Señor A presentarla Aquí oramos Hermanos Por las ofrendas Que usted trae Para que Dios Lo prospere Lo bendiga Para que Dios Sane su tierra Para que Dios Le supla Como hemos dicho Muchas veces Que toquen la puerta De su casa Y le dejen algo O en el banco Aparezca algo O un tío Que usted Ni se acuerda A él Le dejó Le dejó Una herencia Algo Hay algo De Dios Tenga la plena Seguridad Que Dios Se va a mover Dios Es capaz De mover Todo el cosmos Para bendecirlo A usted Dios es capaz De mover El cielo Las estrellas El sol Todo Con tal De derramar Una bendición Sobre su casa Porque usted Es fiel Padre En el nombre De Jesús Los que estamos Acá Señor Te pedimos Que bendigas A cada hermano Y a cada hermana A cada niño Que dio su Su ofrenda Su diezmecito Padre Que tú los bendigas Poderosamente Que les guardes Que les cuides Que les sanes Señor Que tu paz Este en ellos Y que en este momento Tan difícil Que está pasando No el país Sino el mundo Señor Que puedan ver Mis hermanos Tu mano Hacer milagros Dice No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Señor Y un texto Que tocó Mi hermano Pastor Un día De estos El que a Dios Le da Al pobre Le da A Dios Le presta Mis hermanos Están invirtiendo En el banco Del cielo Y tú Vas a pagarles Y tú vas a derramar Tu bendición Sobre ellos En el poderoso Nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Bueno Hoy nos Nos Ayuda Tanita La líder De diaconisas De la catedral Y quiero saludar Hermanos A dos personas A Doris Álvarez Está cumpliendo Años Hoy Feliz cumpleaños Doris Que Dios Te bendiga Y te guarde Que Dios Haga cosas Maravillosas En ti Y en tu casa Tus sueños Se vuelvan Una realidad Y Enrique Pérez Que ya cumplió Años Enrique Pedimos al Dios Eterno Que te bendiga Mucho Dios conoce Tu levantar Y tu acostar Dios sabe Lo que tú necesitas Pedimos al Dios Del cielo Que te supla Todo aquello Que tú necesitas En el nombre De Cristo Feliz cumpleaños Hermanos Y bendiciones Del Señor Dios le bendiga Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene Me da Padre nuestro Que estás Aquí en mi corazón No te alejes Jamás Aunque sea Un pecador Yo creo En Jesucristo Para llegar Al cielo Por la fe Que yo tengo Porque él siempre Fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar Por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos Pide amor Yo creo Yo creo En Jesucristo Para llegar Al cielo Por la fe Que yo tengo Porque siempre Fue bueno Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Vamos a permitir que vengan unos 20 hermanos con tiempo para que vengan a los cultos, recuerden que no hay alabanza, espero que acompañen, estén orando acá, les avisamos con tiempo, por favor, todavía no es el momento, pero empezaremos así con la gente que no tiene restricción vehicular, quieren venir a participar en el culto, los sentamos distanciados, prácticamente vengan preparaditos porque ni el baño podemos ceder, excepto emergencias, pues hay que estar en un protocolo muy estricto, así que por unos días más lograremos esto, de pronto estamos sabidos por las autoridades de que tenemos que esperar todavía, no son buenos los datos, lo que son buenos son nada más los consejos que recibimos de parte de Dios, que tengamos confianza porque hay esperanza en Él. Muy bien, el título de esta noche, Jesús es mi pastor, que sencillo está el título, Jesús es mi pastor, repítalo usted en casa, Jesús es mi pastor. Estamos hablando de ya el nuevo testamento, cuando nos damos cuenta de que la iglesia está conformada por personas que la Biblia les llama ovejas, ¿verdad? Tomando el ejemplo de esos animalitos tan lindos que son muy nobles, etcétera, no tienen cuernos, son muy especiales, pero generalmente los pastores de esos rebaños no son propietarios de ellos, tienen sus propietarios. Los pastores están cuidando ovejas que son de otras personas, en el caso nuestro y mío, ustedes son ovejas del Señor, Él es su pastor, nosotros somos siervos de Él que ayudamos a cuidar el rebaño. Vean qué belleza de texto que hace muchos años, muchos años, yo lo leí y me gustó tanto que hasta hicimos un cántico por ahí, creo los hermanos aquí en la iglesia. Está en el libro de, no sé si aparece el texto, ahí está el texto y luego vamos a esa lámina, por favor, porque quiero hablar de esa lámina. Isaías 58, verso 11, dice, Jehová te pastoreará siempre, Él es el pastor de pastores y Jesús el príncipe de los pastores, Señor es mi pastor Jehová y nada me faltará. Y Jesús, dice la Biblia, es el príncipe de los pastores, Jehová te pastoreará siempre, noten eso, siempre, amén, siempre. Y en las sequías saciará tu alma, en tiempos de desierto, de pruebas, de lucha, va a saciar mi alma, que es lo que necesito yo en estos días tener llena de paz, de confianza y sobre todo que no haya angustia ni temores. Y dará vigor a tus huesos, está hablando de la sanidad física, dará vigor a tus huesos, que se debilita uno y aún los mayores de edad se nos debilitan los huesos, pues Dios dice va a dar vigor a los huesos. Punto y coma, dice, entonces serás como un huerto de riego, aleluya. O sea, un plantillo donde se está cuidándose día y noche y hay aguas que le cuidan o lo riegan, un huerto de riego, algo especial, donde no hay enemigos que están dañando el huerto, las hojas, las raíces, etc. Y también serás como un manantial de aguas, o sea, fluirá vida de ti, fluirá gozo, alegría, paz. De su interior brotarán ríos de agua viva, dice la palabra de Dios, cuando tenemos a Cristo en el corazón. Y luego dice, cuyas aguas nunca faltan. Otra vez, cuyas aguas nunca faltan. Esto es maravilloso. Este es el pastoreo de Jesús sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu casa. El Señor te pastoreará siempre. Aníme, hermano. Usted está pastoreado por el Señor. No estoy presente yo y usted no está presente aquí, pero el Señor está con usted. En estos días estoy preparando un mensaje, ya se lo oí de los pastores, vía Zoom, como Juan, Juan el apóstol, está en la isla de Palmos, desterrado. Y ahí lo visita Jesús, Jesús resucitado. Siempre te pastoreará el Señor. Dice, voy a fortalecer tus huesos. Dice, voy a dar agua en la sequía. Voy a bendecirte como si fueras un huerto de riego, nada descuidado. Cuidado, bien cuidado. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, hermanos, el río de Dios otra vez, ¿verdad? El río de Dios está ahí. Necesito yo aprovechar que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora sí, la lámina, por favor, que estaba antes de esto. Es una pastoral de lujo. Es una pastoral ininterrumpida porque es permanente. Gócese en el Señor esta noche. Gócese, mi hermano, porque usted está cuidado por el Señor mismo. Quizá usted me llama y no estoy, pero él siempre va a estar. Lo llama y él está. Una pastoral permanente. Dice, aleluya, que jamás se agotará. Sus aguas nunca faltan. Esto es una promesa preciosa para el alma de un cristiano. El Señor nos pastorea. El Señor nos pastorea. Bendecimos esta palabra. Oramos, levante sus manos y diga, Jesús, tú eres mi pastor. Tú me sacaste del pecado y ahora me cuidas. Tú me trajiste a tu reino y ahora tú personalmente me cuidas. Tienes ángeles para que cuiden el huerto. Señor, estás siempre con nosotros. Si te llamamos, pastor amado, ahí estás. Si clamamos a ti, tú respondes. Es algo sublime y merecido. Pero aquí estamos, Padre, para gozarnos en tu palabra esta noche y siempre. Amén, amén. Sigamos, por favor. Siguiente lámina. Es extraordinaria esta pastoral. Es sublime, espectacular, maravillosa e inmerecida. ¿Verdad? Porque quienes éramos, hermanos, si no éramos enemigos de Dios y hacíamos todo lo que Él prácticamente no quería que hiciéramos. Y Él, hermanos, nos cuida de una forma maravillosa. Lo vamos a ver en algunos textos más adelante que están por ahí listos para revisarlo. Vean ustedes, si estoy bien, estamos hablando de un texto muy especial que es incluyente y excluyente. ¿Por qué digo esto? Porque la mentira más grande del diablo a los seres humanos que han creído creer en Dios o tener a Dios es que todos los hijos, todas las personas creadas, las criaturas que llaman a la Biblia, el diablo ha dicho que todos somos hijos de Dios. La gran falsedad y, queridos hermanos, cuando uno tiene el Espíritu Santo se da cuenta que qué engaño más grande. Dice Juan 10, 14, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Ni siquiera yo puedo decirle que soy un buen pastor. Él es el buen pastor. Nosotros seguimos su ejemplo. Dios dice, y yo conozco mis ovejas. ¿Y las que no son de Él? Ajá. Y las mías me conocen. Entonces hay otras. Está hablando de ovejas que están en el reino, son de Él y ovejas que no son de Él. Las mías, yo las conozco, me oyen y ellas me conocen a mí. Dice el Señor. Wow. Hay que tener cuidado con el Evangelio porque yo sé que es maravilloso. Yo puedo hacer la prédica totalmente positiva sin ninguna restricción o reprimenda de parte de la Biblia. Pero soy pastor y tengo que advertir a las ovejas. El Evangelio que nos dio el Señor es maravilloso. Torpes si lo despreciamos. Torpes si creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Mira, Él es el pastor, Él las cuida, Él dice dónde tenemos que comer pasto, dónde tenemos que dar leche, dónde tenemos que dar la lana, todo figura de un animalito de estos que son muy obedientes. El pastor agarra a las pequeñitas, ahora vamos a ver, las cruza el río, la libra de lobos, la libra de peligros. En fin, hay algo que viene que es, creo que el texto siguiente, vamos a ver. Texto siguiente. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Santo Dios. Aquí es donde marcó la diferencia totalmente el Señor Jesús. Jesús, con cualquiera de nosotros, porque les cuento una cosa, que uno podría dar la vida por los hijos, por la esposa, pero, y por gente muy cercana, amiga, pero, es mentira que uno podría dar la vida por cualquiera de ellos. Yo voy a dar la vida por esa persona. Jesús la dio por usted y por mí. De ahí la diferencia en este pastor sublime, espectacular, maravilloso, que tenemos que amarlo, adorarlo. Señor, mañana contaré un testimonio donde un pastor que recibió la noticia de unos testimonios que voy a dar, él dijo, lo adoraré, lo adoraré mientras viva, es tan bueno él, cómo nos cuida. Voy a contar de un hermano que me llamó llorando y me dijo, pastor, pero es que lo estoy viendo en este momento de crisis, lo estoy viendo cómo me está ayudando. Dios, wow, de eso estamos hablando, dio su vida por nosotros, ese pastor dio su vida por usted, valórelo, ámelo, ámelo con toda su alma. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, ese es Jesús, nuestro pastor. Señor, siguiente por favor, vean ustedes cómo lo profetiza Isaías, cómo habla del pastoreo, es un pastoreo de lujo, de calidad, aunque estemos pasando pruebas, ya le digo, las ovejas están en el desierto y lo que uno ve allá en Palestina, en la tierra de Israel, prácticamente yo pasaba por ahí tantas veces y yo digo, que comen estas ovejas aquí, aquí solo piedras y arena, Dios mío, y están gorditas, y comen. Santo Dios, cómo él se preocupa por ayudarnos en la escasez. Ahí voy, y hoy y mañana les voy a animar con estas palabras. Mañana voy a hablar que Dios anima a su pueblo, Dios lo anima a usted, no se lo pierda. Estemos pendientes de lo que Dios quiere hablarnos. Dice, como pastora, para sentar, para sentar es cuidarla, dale comida. Su rebaño es de él, es de él. Yo soy de manantial de bien, no, usted es de Cristo, hermano, usted es de Cristo. Jesús es su pastor, él fue el que murió por usted y su sangre bendita lo limpió usted, hizo pacto con usted de que estará siempre con usted. En su brazo llevará los corderos. Que lo oiga el diablo. Aquí es donde nosotros en la prueba, en la lucha, cuando vemos los osos y los leones y que rugen y que los coyotes, diríamos aquí nosotros. Entonces, dice que el Señor nos toma en su brazo. Usted sabe lo que es esto espiritualmente, que el brazo de Jehová no se ha cortado. ¿Cómo lo dice también en Isaías en otro pasaje? Pues yo soy tu Dios que te tomo de la mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Qué lindo. Deministró tanto. Fue en el año, a inicio de este año que Dios me reveló este pasaje. Yo te ayudo. Dice, en el brazo lleva a los corderos y en su seno los llevará. Es aquí en el pecho, ¿no? ¿Te imaginas usted? Juan dice, el apóstol Juan, le sé que voy a hablar pronto. Juan se recostaba el pecho. En la cena del Señor estuvo recostado hacia el pecho. Como uno hace con un amigo, déjame descansar aquí, ay qué rico. Estoy ya cansado. Y así, así era Juan en el pecho del Señor. Pues dice el Señor que Él se encarga de cuidarnos. Vamos, tratemos de ser sensibles para entender que Dios nos está cuidando en estos días. Nos va a cuidar y nos ha cuidado siempre. Lo que pasa es que hemos estado despistados y como teníamos de todo, no lo valoramos. Teníamos de todo, no lo valoramos. Pero ahora, ¿cómo valora uno las cosas? ¿Cierto? Dios mío. ¿Cómo valora uno todo? Y les digo, hermanos amados, que Dios está enseñando a su iglesia a que lo busque a Él. A que busque el secreto. Porque Dios quiere hablar a tu corazón. Eso me dijo una hermana un día de estos. Estoy aprendiendo cosas. Yo le digo, quiero hablar con usted. Quiero que usted me las cuente. Yo quiero ir porque yo sé cómo trabaja Dios con las personas. Más adelante quizá hablo un poco más de esto. Vamos al otro pasaje. Ah, no, todavía falta. Donde dice, y en su sed no las llevará. El Señor te abraza. Déjate abrazar esta noche por el Señor. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué bonito. Qué bonito. En el tiempo que me convertí, pude ver esa suavidad, ese cariño. Porque había gente que inmediatamente me odió, me rechazó. Pero yo sentía el cuido de Dios. Sentía como Él me estaba protegiendo. Me estaba dando su abrigo. Porque se levantaban contra mí voces y cosas tremendas. Ahora quizá hablo más de eso. Muy bien. Ahí tienen ustedes un pasaje precioso del pastoreo del Señor sobre su iglesia. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. Muy bien. Bueno, ahí está resumido. En su brazo recogerá, en su pecho guiará con cuidado a los recién convertidos. Y yo digo esto, hermanos. Qué duro, qué duro. Porque eso es real. Y en estos días que mandé, por cierto, por ahí me llegó de una película en el rapto. La verdad que está buena verla. Que la vean. Porque qué terrible la gente pegando gritos en el infierno en este momento. Por miles de años. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no atendí? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no fui valiente? ¿Por qué no me negué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se jalan el pelo si hay pelo. Yo no sé si habrá pelo allá. Pero qué gritos. Terrible porque despreciaron la pastoral del Señor Jesús. Avancemos a la otra lámina, por favor. Esta parte es interesante. Como les digo, hay que ver y revisar en la Biblia. Porque eso, ay, qué lindo. Solo me cuida. ¿Y cómo me cuida el Señor? Hay que entender el Evangelio. Hay que entender el reino de Dios. Hay que entender el trato de Dios con los hombres. Cómo cuida a las ovejas. Cómo va a enseñarles a obediencia. Cómo va a enseñarles el nombre a cada una y que cada una conozca su voz. Ellas no se van a confundir. Si habla otro pastor, eso lo hemos visto ya. Y lo hemos oído en películas y documentales. Cómo la llama otro pastor y no van. Las ovejas oyen la voz de su pastor. El Evangelio es espada de dos filos. Salva y condena. Qué fuerte eso, ¿eh? ¿Y por qué está hablando eso, pastor? Porque el Evangelio está así. Tenemos que entender el pasaje que viene. ¿Qué dice? El que cree en Jesús y es bautizado será salvo. Una hermana me dijo, y que le sirva de una vez como consejo para usted. Porque en estos días se puede estar convirtiendo gente en el hospital, que de hecho está pasando. Porque hermanos han tenido que ir al hospital y me dicen, la que está a la par, se convirtió. Y me dijo una hermana, fui a orar por un ancianito y se convirtió en no sé qué casa. Dice, pastor, pero él parece, parece de los pulmones, está muy bien, ha sido restaurado. Pero quisiéramos bautizarlo. Dice, no se preocupe, Dios es soberano. El que está en la cruz con él es un ladrón que se arrepintió y no se bautizó. No se bautizó. Esa es la soberanía de Dios. Yo no voy a matar a ese viejito a sacarlo del hospital o de la cama y meterlo en un río. Terrible. No, Dios se encargará de él. Usted llévenle el evangelio. Me gusta lo que me dijo usted, mi hermana. Que ese hombre empezó a cambiar y la llamó y dijo, me siento distinto. Me siento con ánimo. Me siento con fuerzas. Y empezó a comer lo que no podía comer. Eso es maravilloso. Señor lo está pastoreando ya a él. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero el que no cree, ahí está. Se lo subrayé, hermano. Será condenado. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si es mi tío, mi mamá, mi primo, mi amigo, mi novio, mi novia. No, no, no. La Biblia dice que el que cree se salvará. Lo tiene el Señor al cuidado. Se lo trae y empieza a cuidarlo toda la vida. Por años. Por muchos años. A los judíos. Sus siervos los cuidó más de 100 años a muchos de ellos. Muy bien. Vamos a ver qué sigue más. Este texto es impresionante. Porque estamos hablando del pastor Jesús. Del que usted se encontró. Yo también. Vea lo que dice. Ponga atención a esto. Por favor. El que encuentra a Jesús, según Lucas 20, 18, dice así. Cuando habla de la piedra que desecharon los edificadores y vino así la piedra del ángulo. Dice, todo el que cae sobre esa piedra, que es Cristo, será quebrantado. Tremendo, tremendo, tremendo. Y suena un poco difícil entender esto. Oírlo más bien. Y después dice, más sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Qué verbos más tremendos. Si caigo sobre Jesús, seré quebrantado. Pero si Jesús cae sobre mí, seré desmenuzado. Está fuerte, ¿no, Danita? ¿Sabe qué significa eso? Significa que si usted se convierte a Cristo, tiene que convertirse con quebranto. Según la Biblia, tiene que convertirse usted con lloro, con lamento, quebrantado delante de Dios. Es un proceso que no se escapa a nadie. Para salir del mundo y salir del pecado, aborrecer el pecado, es quedar quebrantado ante Dios. Y empezar una vida al principio, hermano, que uno no entiende. Ya le digo, lo cuida, pero uno dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Ni piensa mucho porque la gente no lo entiende. Le dice cosas, se burla de uno. Tantas cosas que suceden. Y empieza uno a padecer. Levantan calumbias, etcétera, etcétera. Quebrantado. Pero lo terrible es que al no yo aceptar a Cristo, va a caer un día él como juez. Y yo seré, o sería yo, perdón, desmenuzado. ¿Qué significa eso? Que Dios va a desmenuzar, búsquenlos en el diccionario, en Google, usted vea lo que significa eso. Desmenuzar es totalmente dejar sin argumentos. Aquello de que no hay Dios, que no hay infierno, que mi cuerpo es mío, que yo haga lo que quiero. Todo eso se va a desmenuzar. Todo eso se va a caer. Porque Jesús va a derribar todo tu argumento cuando veas el infierno. Y yo, yo esto, no puede ser, yo no creía en esto. ¿Por qué no me dijeron? Y gente que se negó y se negó y maldijo a Dios y todo. Serán totalmente desmenuzados sus argumentos. Mi vida es mía, yo hago lo que quiero. Yo voy, yo vengo, yo compro, yo vendo. Todo eso se desmenuza. No queda nada. Tremendo texto. Sigamos, por favor. Pero cuando te conviertes a Cristo, te conviertes a un evangelio único que hay, que es restaurador y regenerador. Tu vida es transformada maravillosamente. Lo que usted ha vivido, usted puede decir, yo soy otra persona. Si usted lo dice, ¿por qué le pasó esto? El cristiano que ha sido totalmente convertido a Jesús es otra persona. Lo he dicho tantas veces. Corintios dice, 2 Corintios 5, 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, si no está, no pasa nada. Pero si está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es algo que usted lo experimentará. La gente que tomaba le da asco. El adúltero como yo, entramos en un temor y dice uno, se acabó esto. Ya no es lo que lo desvela a uno. Totalmente cambia la mente, se vuelve uno a la casa, a la familia, a cuidar a los hijos, la esposa. Dios mío, otra cosa, tremendamente. Es una regeneración primeramente en uno de toda esa inmundicia. Se va y empieza Dios a transformar tu vida. Jesús te empieza a pastorear de una forma maravillosa. Maravillosa, porque uno de pronto, como hablaré mañana, ellos salieron de Egipto y sabían que había una tierra prometida, pero no había como un mapa siquiera para saber cómo era. Nada. Así empezamos a caminar con Dios y Jesús nos va a pastorear de tal forma que cada día, cada año vamos a pasar con Él. En momentos difíciles pasaremos con Él. Pero nos ha dicho, tranquilos, aunque esté en el desierto, el agua no va a faltar para ustedes. Yo los voy a cuidar. Siguiente, por favor. Quebranto de corazón, ya se los dije. Vamos a ver, sí, creo que está el pasaje que lo señala. No sé si está Joel. Ahí está. Una vez quebrantado yo, el cielo empieza a abrírselos. Pero hay que quebrantarlo, como dice Joel 2.12. Por eso ahora, pues ahora, dice Jehová, conviértase en a mí de todo vuestro corazón. No quiero que se dejen una parte de ustedes. Es todo corazón. Ahora que están atendiendo al pastor Eleazar, que ayer hablé con él, impresionante, con quimioterapia, y primero dice que tienen que hacerle, pues ponerle quimioterapia en todo el corazón. Un proceso impresionante. Pasó la primera prueba y dijo, pastor, solamente pudieron atacar el 75% del cáncer en el hígado. Lo que aparece es una mancha. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, dice. Ok. Pasa un mes y vuelvo a llevarlo. Eso fue esos días, esta semana. Hablé con él y me dijo, pastor, solo han logrado un 5% más. Y se quedó uno pensando ahora. Un 5% más. Se van por 80. Falta 20. Pero tiene un ánimo el hombre. Tiene un ánimo y está predicando y está escribiendo. Y ahí lo oigo en redes de oración. Impresionante cómo lo cuida el Señor. El hermano Marco Dufo me dijo, estoy asombrado de verlo. Lo que quiero traer a colación es eso. Es que hay gente que solo le entrega la mitad al Señor del corazón. El 60%. Hay un 40% que todavía ama al mundo de una forma tremenda. Un 80%, un 90%, un 95%, un 99%. Ni siquiera puedo decir, el Señor se va a conformar conmigo con el 99.99. No. Él dice, conviértase en ustedes de todo vuestro corazón. Y sepan. Y mañana veremos un personaje de estos que, cómo buscar ánimo. Dice, quiero que ustedes empiecen a ayunar, lloren en mi presencia y también se lamenten de ver los pecados de sus hijos, de sus familias. Esa es la verdadera conversión, el quebranto, para que luego yo empiece a abrir los cielos para ustedes. ¿Entendí eso entonces? Sí, es lo que he vivido yo. Dios me quebrantó a mí por tres años, nadie a mí me ayudó con dinero. No me estoy quejando, estoy bendiciendo a Dios que pasé el quebranto. Ni mi esposa me reclamó, mis hijas estaban pequeñitas. Y con, ni me acuerdo cómo fue que vivimos, pero la verdad que no nos faltó nada. Fue impresionante el Señor. Impresionante, tres años. Les aseguro que fueron tres años que menos el pueblo me iba a decir, ay, qué pobrecito, qué dichor, qué humilde. No, nada de eso. Pero fueron cinco años los que Esparta, los primeros cinco años que le puse, como dicen, el pecho a las balas por mi pueblo, me aborreció, me criticó y hablaban de mí día y noche, yo predicando por las calles, por las casas. No paré, pero fui quebrantado. Se levantaron personas que me traicionaron. Fue durísimo que me quedaba, me quedé, ahora entiendo que es como un estrés eso, porque en ese tiempo no se usaban esas palabras. Pero me quedé en la cama con los ojos abiertos día y noche, por días, por noches. No entendía que me pasaba una angustia. Señor, Señor, Señor. Él estaba ahí, pero yo estaba siendo quebrantado. Algo quería hacer conmigo el Señor. Quería mostrarme cómo Él me iba a cuidar cuando no tenía nada, nada. Y ahora, viejo, todavía me pasa por unas disciplinas del colon, con alergias y esas cosas. Y yo tengo que pensar, Señor, me quitaste el ceviche por un año y resto. Ya podré comer el otro mes cevichito ya. Pero digo yo, ¿cómo me quitó esto el Señor? Me quitó el pan, me lo quitó el pan. No puedo comer pan con trigo por un año y poco más. Dios mío. Me quitó los frijoles. No puedo comer pinto por casi un año. Sí, qué cosa. Pero estoy aprendiendo a saber que puedo estar en la escasez y en abundancia con alegría. Se dan cuenta, Dios nos seguirá pastoreando y tenemos que entenderlo a Él. Que lo que quiere es abrirnos el cielo en cualquier momento, nos abre el cielo. Nos va a bendecir. Vamos a ver, sigamos con el pasaje. O con los, ahí está el otro pasaje. Ya en el corazón y no los vestidos como los judíos y conviértase a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, dice. Y que se duele el castigo. A Dios le duele, por supuesto, lo que pasa en la tierra. Claro que sí le duele, pero por causa del hombre y en estos días por causa de su iglesia, la iglesia, estamos buscando a Dios como nunca. Creo que nunca ha orado tanto la iglesia como en este tiempo, excepto la iglesia primitiva o la primera, la iglesia de los albores. Tremendo. Siguiente, por favor. Ahí está, el cielo abierto. Para aquellos que van a ser desmenuzados, nunca habrá cielo abierto. Pero de pronto para usted empieza Dios a abrirle espacio. Guau, que tenía Dios esta catedral, estos edificios tan lindos. No son míos, pero Dios tenía que ensanchar, dice, aunque tu pequeño, el inicio fue, ¿cómo dice? Fue pequeño, dice, creo, ¿no? Luego tu pochera será ancho, a tierra espaciosa. Dios empieza a darte cosas que jamás pensé que fuéramos a pastorear desde Esparta, a iglesias, a pastores de otras iglesias, hasta en Europa, hermanos. Dios, ¿quién diría? ¿Quién diría? ¿Qué pensaba yo cuando estaba con los ojos abiertos ahí que ya me iba a morir? Que Dios tenía todo esto. Cosas bellas, cosas bellas. He estado predicando hasta en Jerusalén. ¿Cómo es eso? ¿Quién diría esas cosas? Dios dice, yo voy a restituirlos porque es regeneración, porque es restitución. El pastoreo de él viene con todo esto. Yo voy a restituirle los años que comió la bruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, a propósito de los pestes que están viniendo de langostas. Es Dios para que su pueblo se vuelva a él. Y dice, Dios va a abrir de tal forma la bendición para ti, que ahora que no tienes nada, pero si tú lo adoras y no te quedas, lo bendices, te arrodillas, dice, comeréis hasta saciaros. Ese es el pastoreo de él. Él no miente, nunca le va a fallar. Algo va a ser Dios. Algo hará Dios. Yo sé cómo es Dios. Yo sé, ya le dije, sin estar en pestes, estuve tres años que nadie me ayudó. No podía comprar ni un calcetín, nada, nada. Mi carro nuevo lo vendí. Todas esas cosas me pasaron. Pero no me quejé. Comeréis hasta saciaros, Dios mío. Voy a quejarme porque me quitó el ceviche por un año. Si he comido ceviche, el más rico de Perú, por como por treinta años. No sé cuántas kilos de corvina he comido. Cantidades. Y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más, jamás, nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Por qué? Porque si usted aprende el pastoreo de Jesús, se va a dar cuenta cómo lo va a cuidar. Y durante todos los años de su vida, usted va a ver la protección del Señor. En estos días, lamento decirlo de esta forma, pero me duele. Y lo he hablado con pastores. Me han dicho pastores viejos también. Me dice, los pastores que no pudieron, no supieron, no dedicaron el tiempo para disipular la iglesia. La iglesia no está acostumbrada a esforzarse, alabar a Dios en la prueba. Un pastor me dijo, por ahí amigo, de una iglesia pequeña, me dice, solo quedan cinco miembros en iglesia. Dios mío, yo quiero bendecir a Dios porque hemos dedicado tiempo para que ustedes, por eso les digo, repórtense, quiero saber cómo están. Una hermana dijo, pastores que me da vergüenza. ¿Cómo le da vergüenza si somos el pueblo de Dios? Solo ponga ahí, familia tal o hermanita tal. Y nada más, solo estoy en sintonía. Los bendigo. Un saludo, nada más. No se pongan a dar textos bíblicos y a reprender. No, no, no. Solamente salude. Usted es parte de un rebaño. Ahí estamos unidos todos. Y nos gozamos. Entonces los hermanos que ven el nombre suyo, inmediatamente lo bendicen ahí. Lo están bendiciendo muchos hermanos. Y lógicamente, oír testimonios que estoy recibiendo yo muchos, lo contaré algunos mañana. Muy bien, vamos a disfrutar un texto como el 26 para decirles, hermanos, Jesús te promete ese tipo de pastoreo. Lo he visto. No en mi vida solamente. Los pastores asociados, ya oyeron ustedes al hermano Memo Mata. Y hermanos de la iglesia, están construyendo en este tiempo de escasez. Aquí vengo entrando a la catedral. Me dice un hermano que está colaborando. Dice, pastor, ya no puedo venir a colaborar más porque ya me llamó el ministerio. Ya voy a empezar a trabajar. ¿Verdad? En este tiempo. Otro hermano me dice, pastor, las ventas son iguales. No viene nadie aquí a mi almacén, a mi fábrica, no sé qué. Dice, y la gente compra por internet. Guau. 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 Qué lindo. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre. Levanten sus manos en casa y digan, voy a comer hasta que sacias, que sea aguacate, lo que sea. Dios va a hacer que esas gallinas pongan más huevos. Dios, el cual hizo maravillas. Eso es lo que usted va a hacer. Yo le digo, vamos a dedicar por lo menos tres meses a testimonios acá. Porque hay hermanos que tienen testimonios. Me dijo una hermana, por cierto, bueno, quería preguntarlo mañana, pero tal vez se me va a olvidar. Pero una hermana, aquí está mi esposo de la par, pastor. Dice, ¿cómo? No sé. Pero nunca pudimos hacerlo. Las puertas que estaban feas de la casa las cambiamos. Arreglamos las paredes, arreglamos aquí, no sé cuánto, en la cocina, pintamos la casa. Dice, ¿y no debemos un centavo? Ganamos lo mismo. ¿Cómo es eso? Gente que está apostada. Esa gente, por cierto, esa familia, ha logrado que sus hijos se sienten con ellos que estaban apartados. Se reconcilien con Dios, se reconciliaron. Y toda la casa está viendo los cultos. Están pasando cosas lindas. El Señor Jesús nos está pastoreando a cada uno. Siguiente, por favor. Ahí dice, otro verbo, Lucas 20. Bueno, está la parte de la desmenuzadera, aquella que les hablé. El que se resiste a Dios va a ser desmenuzado. Significa, búsquelo en el diccionario, los argumentos se le van a caer todos. Es que Dios, es que aquí, ya, ¿por qué? Déle para acá. Dios santo, era tanto profesor universitario. ¿Cómo hablan mal de Dios? ¿Cómo hablan ellos del humanismo? ¿Cómo hablan del hedonismo? Y se jactan de eso, y pruébenme que hay Dios. Bueno, todo eso se va a desmenuzar cuando un día, cara a cara, se den cuenta que todo lo que estaba en la Biblia es verdad. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está, desarmados en todos sus argumentos. Sigamos, por favor. A ver, para entrar en el cuido, debo someterme al Señor y negarme al mundo totalmente. Ajá. ¿Usted quiere que lo cuide el Señor, que lo pastore el Señor? Sí, sí, sí. Tiene que usted aborrecer el mundo y que lo vea en su corazón. Ya le digo, no a la mitad, no al 90%. No, 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 no. Antes se decía, este hombre tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No, no, nada de eso. Eso no funciona jamás. Dios conoce nuestro corazón. Sigamos, por favor, negarnos totalmente. Muy bien, ahora viene esta parte hermosa, esta parte preciosa. Vamos a pasar aquí un tiempo de prueba. Estamos pasando en estos días también. Y este texto ha sonado mucho. Lo oí por la radio, por la televisión. Y Dios me lo puso para esta noche, para ustedes. Ustedes, ustedes que son gente cuidada por el Señor, pastoreada por Él y que espera de Él al final lo mejor. Porque al final nos espera lo mejor. Dice la Biblia, para los que están padeciendo. Pues tengo, por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué tremendo? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será ese día glorioso? Qué duro para, y está profetizado en la Biblia, que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán durmiendo, porque el mundo es redondo, un día, un lado es día, otro es de noche. Dos estarán durmiendo, uno será tomado y otro dejado. Espero que los dos sean tomados, si los dos temen a Dios, o toda la casa. Pero qué horroroso, qué horroroso, que suene la trompeta y venga ese momento cuando Dios se manifieste, nuestro pastor venga en las nubes y veamos esa gloria increíble. Qué momento de gloria. Repito, nadie puede volverse, voy por mi chiquito. No viene mi chiquita, no viene mi esposito, no viene mi esposita. No, 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 no. Ni por favor, por favor. En esa escena se vende esa película. Y así será. La gente va a pegar gritos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué? Y por culpa tuya, y por culpa del otro, y dale para aquí, y dale para allá. Horrible. Crujir de dientes. Pero para los cristianos que se dejaron pastorear por Jesús, dice, será una gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Adelante con las láminas, por favor. El Señor en estos días mostrará su pastoreo a toda su iglesia. Déjenme decirles algo con esto. Vamos de nuevo al pastoreo que hay que entenderlo. Porque es muy importante que hoy entendamos por qué sufrimos esta parte del quebrantamiento. Si estamos en él, también sufrimos. Pero Señor, somos tu pueblo, ¿por qué? Quiero decirles de nuevo que la única forma de ver la gloria de Dios es cuando nosotros entendamos el proceso. No sé si hay otro texto más de hechos ahí, José. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ¿dónde están esos hombres que no se convirtieron? No se convirtieron los sumos sacerdotes, atacando a la iglesia, atacando a los discípulos, atacando a los apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, el que supuestamente era su santidad, el que guardaba el sábado, el que daba, no sé, diezmos, el que lo que quiera. Y todos los que conocían, hasta hablaban, Dios mío, quién sabe cuántos idiomas. Y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, sectas, judías. Se llenaron de celos. Ya no era con Jesús, Jesús estaba en el cielo y ya había resucitado. Ahora era con los apóstoles, porque hablaban igual que Jesús, oraban y los enfermos se sanaban. Eran discípulos, eran pastoreados por el Señor. Seguían siendo pastoreados. Se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles. Los apresaron ahí delante de todos. Y los pusieron en la cárcel pública. Amén, gloria a Dios, hermanito va para la cárcel. No, no, eso no es de amén. Sin embargo, no se ve que ellos refutaran nada. Se van para la cárcel por causa de la palabra. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Gente que fue pastoreada por Jesús y lo amó. ¿Cómo lo iban a negar si lo conocieron? Si Jesús les dijo, ustedes van a padecer. Van a tener que ser quebrantados. Pero ustedes van a ver mi gloria. Es lo que estoy hablándoles a ustedes hoy. Vamos a ver la manifestación del Señor en nuestras casas. Lo vengo diciendo. Fíjense bien, vamos al verso, al siguiente, al siguiente pasaje. Ya están en la cárcel, están en la cárcel. Quiero que lea el pasaje en la Biblia, precioso. Están en la cárcel ellos, ahí, están inocentes, solo por predicar a Cristo. Y aquellos religiosos, por odio, llamaron a los soldados romanos y los metieron a la cárcel. Están en la cárcel, dice, más un ángel del Señor. ¡Oh! Que estoy anunciando que le van a aparecer ángeles estos días. Es más, yo una hermana me dijo Que Dios le está administrando de una forma espectacular. Y el esposo de un anciano es, y una hermana consejera, le está pasando cosas gloriosas. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo Y el ángel le manda a decir, y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. ¡Wow! El pasado usted lo va a leer. O sea, no es la primera vez que Pedro salía de las cárceles, sacados por ángeles. Esto es impresionante. ¿Cómo iban a negar al Señor ellos ahora? Por la mañana van a buscarlos, los mandan a llamar con los aguaciles, que traigan por favor a los redos porque tienen que juzgarlos y no sé cuánto, seguro. Querían matarlos, fueron a buscarlos y no hay nadie en la celda. Se vienen, dice el pasaje, a decirles a ellos, no están. Están los guardas ahí, están al pie de la puerta. Están las puertas cerradas, pero no hay nadie. Eso se llama el pastoreo de Jesús. Te va a sacar una y otra vez de esas cárceles espirituales que el diablo quiere poner. Quiere ponerte trabas en estos días, temores, angustias, lo que sea. Dios te va a la libertad. Empieza a levantar tus manos y a adorarle porque Él va a mostrarte cómo te va a sacar una y otra vez de los problemas. Él es el mismo ayer y por los siglos. Cuando yo leo esto, esta gente no la pasó fácil. Los arrestaban a la cárcel y Jesús dijo que en los últimos tiempos iba a pasar algo similar. Pero entonces analicemos para ir terminando esto. Si yo me convierto a Cristo, dice que primero me quebranta, yo me arrepiento. Pero luego Él sigue un proceso para mostrarme cómo es que se camina en la vida con Dios. Y entonces me habló de José y me dijo de José, como José, de niñito Dios le habló, le conoció revelación de Dios, pero empezó el proceso y fue quebrantado, fue quebrantado. Hasta llegar a ser vendido por sus hermanos, que duro, que duro estas cosas. Familiares se ponen en contra suya, que duro. Algo está haciendo Dios. Algo está haciendo Dios. Y lo encontramos de esclavo en la casa de Potifar. Y ahí donde Dios, no sé si es para la prédica de mañana, porque creo que no hay más, no hay textos. Ok, entonces para mañana vamos a hablar de cómo Dios le daba testimonio a José que él estaba con él, que lo estaba cuidando y pastoreando. Entonces esa mañana que voy a hablar de David también. Cómo David fue quebrantado, estaba ungido. Le ungió el Espíritu Santo, un profeta de la calidad de Samuel. Y fue quebrantado. Tremendo, ungido. Y tenía que andar huyendo como si fuera una persona delincuente. Pero luego Dios va a ser Rey de Israel. Así es que te quiero animar. Diciéndote, Dios se va a manifestar en tu vida y en tu casa. Jesús no te va a fallar. Nunca ha mentido. Ni mentirá. He llegado a entender ya en los últimos años que solo suspiro. Ay, Señor, quisiera tal cosa. Y hasta eso aparece. Pero también sé, Tarita, lo que es que mi esposa me lleve un desayuno riquísimo. Tal vez estoy yo en el corredor estudiando la palabra. Me dice, papi, el desayuno. Le digo, mi amor, perdóname. Acaba de decirme el Señor que me toca ayuno hoy. El Señor quiere que yo ayune hoy. Y ya se queda con el plato así. Le digo, perdóname que no te dije. No, está bien. Si el Señor lo dijo, está bien. Wow. ¿Cómo dirige el Señor? Cuando llamo a Guatemala, le cuento a Marco Ruiz que estuvo aquí predicando. Marco, quiero decirte lo que Dios me habló de la operación Gedeón. Háblame, me dijo. Y le hablé y empezó a escribir y me dijo, quiero terminar, quiero decirte algo, Jorge. ¿Qué pasó, mano? Esta mañana me levanté y dije, Dios mío, ¿por qué no me has hablado? Señor, ¿por qué no me has hablado? Yo quiero hacer algo con los pastores aquí de Guatemala, con los intercesores. Y me despierto, oro, y me levanto, suena el teléfono y sos vos, me dice. Con esta palabra, esto es de Dios. Yo abrazo esto, ya. ¿Se dan cuenta cómo actúa Dios? El Señor va a estar pastoreándote siempre. En las sequías vas a ciar tu alma. Va a dar vigor a tus huesos. Oro para que tú seas sanado en casa. Pon tu mano donde estés afectado. Y oremos, Padre, en el nombre de Cristo. Jesucristo entró a la cárcel con ángeles para sacar a sus discípulos. Y nos ha dicho que Él va a dar fuerza a nuestros huesos. Ha dicho que Él va a dar fuerza al que no tiene ninguna. Ha dicho esta noche que Él nos quiere abrazar y nos traernos a su pecho. Nos quiere levantar con su brazo. Dice, pasarás por el fuego. Prueba, prueba, pero la llama no arderá en ti. Por las aguas, y no son aguas de lagos. Estamos hablando de aguas tempestosas. Pero no te anegarán a ti. Porque yo estoy contigo para ayudarte. Te bendigo en tu casa y declaro salud sobre tu cuerpo. Sobre esa espalda que duele, sobre esa cabeza. Sobre ese oído, sobre esas encías. Sobre esos dientes o muelas. Que las llagas de Cristo vengan y te sanen. Yo lanzo la palabra de vida del pastor de pastores que me ha usado o me ha llamado para que yo anuncie que Él sana hoy. Que Él liberta hoy. Que Él perdona hoy. Sé de familias que no son de la iglesia, nos están viendo. Tócalas, Espíritu Santo. Tócalas. Llénalas que se arrodillen y empiecen a llorar su pecado. Y empezando a decir, Señor, los tiempos son malos. Pero son señales tuyas, Pastor Divino. Para que el hombre se vuelva a ti. La palabra dice que hay una también plenitud de gentiles. Y luego empiezan a salvarse los judíos. Jesús, todavía es tiempo que muchos gentiles se salven. Permite que muchos de los que estén oyendo entiendan que no merecemos el pastoreo de Jesús. Porque hemos sido malos ante Él. Pero dígale, perdóname. Perdóname en pecado. Y hazme nacer de nuevo. Regenérame. Transformame. Cámbiame. Me humillo de todo corazón. Quiero que todo con mi corazón se convierta a ti, no una parte. No quiero ser un cristiano mediocre. No quiero ser un cristiano, una cristiana carnal. Quiero ser alguien que ame a Jesús de todo corazón. Amaraza a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amaraza al Señor. Todo tu corazón, con toda tu mente. Y luego amaraza al prójimo. Pero primero amarro a Él. Porque si lo amas a Él, vas a buscar la Biblia y vas a leer los evangelios. Lo que Él pide de ti para pastorearte. Como Él pastoreó a los discípulos. Los llamó como aquel publicano, cobrador de impuestos. Le vi, Mateo después. Sígueme. O los que estaban en las redes, en la playa, pescando, secando redes y reparando redes. Vengan. Sígueme. Sígueme. Voy a pastorearlos ahora yo. Voy a enseñarles lo mejor de la vida. Los misterios de la vida. Es una noche para rendirnos al Señor. Y para decirle Jesús. Sálvame a mí y salva toda mi casa. Pero quiero que me quebrantes. Transformame. Trata conmigo para que yo deje este mal carácter. Para que yo deje esta vida viciosa. Esta mente sucia, corrupta. Ponográfica, lasciva. Llena de sodomía tal vez. Límpiame con tu sangre. Yo quiero aprovechar esta pandemia. Para buscarte a ti. Y que mi vida sea cambiada. Y usted mi hermano quebrado por. Por su sanidad. Declaro sobre usted sanidad. Y reprendo la enfermedad. Y ordeno que salga de su cuerpo. Por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga mucho. Soy feliz. De ser pastoreado por Jesús. Y por nada lo dejaré. Creo que usted también. Siente hacerlo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. El Señor alza sobre ti tu casa. Sus ojos. Y te llene de paz. Amén. Y amén. Buenas noches. Que la pasen lindo. Que descansen. Que la pasen lindo. Que la pasen lindo. Que la pasen lindo. Que la pasen kau Obviously. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video